Hola, buenas tardes y bienvenidos a esta nueva sesión de Filmoteca Villaverde, de nuevo en formato online, como va a ser a lo largo de todo el mes. Y antes de nada, recordar que para ver la película tienen que ir bajo esta pantalla al enlace que aparece, a través del cual accederán a la plataforma Filmin. Y ahí, introduciendo el código que se les ha enviado previamente por correo electrónico, podrán acceder a la película. Hoy vamos a ver la producción española de 2017, Julia East, dirigida y protagonizada por Elena Martín, a quien, después de la proyección de la película, tendremos aquí durante un rato para poder conversar con ella y que nos cuente algunas cosas sobre su película. Julia East, como digo, es la primera película que dirige Martín, que es también actriz, y con ella ganó la Nalga de Plata, la mejor película y la mejor dirección, en la sección Zona Cine del Festival de Málaga. La película fue una de las mayores revelaciones del año, en cuanto a la ciencia español de 2017, y fue una producción que arrancó Martín escribiendo el guión junto a tres compañeros de carrera, María Castellbi, Marta Cruañas y Paul Rebaque. Los cuatro hablaban de sus experiencias como estudiantes Erasmus en diferentes ciudades europeas. La de Elena Martín, en particular, es Berlín, que es donde se desarrolla la película que van a ver. Y esta película es un proyecto, digamos, de final de carrera, que realizan bajo la ayuda de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. La película se tardó tres años en realizar, fue rodada sin subvenciones, autofinanciándose por todo el equipo, desde el inicio de la preproducción hasta los últimos momentos de la posproducción. La historia que construyen estos cuatro guionistas, para que Elena Martín acabe dirigiendo la película y, posteriormente, interpretándola, es un viaje iniciático, un poco desde la madurez que supone abandonar el hogar en el momento dado, la comodidad, en este caso de Barcelona, que tiene la protagonista en la película, Julia, marchándose a Berlín a vivir sola y a enfrentarse a una realidad diferente a la que ha conocido hasta el momento. Los guionistas introdujeron en este retrato de este personaje y de la historia sus propias experiencias, sus vivencias, todas las revelaciones que tuvieron cuando estuvieron de Erasmus, los desengaños, todo este proceso de crecimiento y de aprendizaje que va narrando la película. Como verán, Julia se encuentra en Berlín, una ciudad diferente a Barcelona, evidentemente, una ciudad que le parece muy fría, muy gris, está muy bien. Luego podemos hablar con la directora de cómo la película, verán, que es muy hiperrealista en su imagen, pero a la vez también tiene elementos como muy oníricos, que corresponden también un poco a, no al desencanto, sino a la sorpresa de Julia la encontrarse, una realidad que no se esperaba al 100%. Esta película, Julia, se podría ver dentro de un cierto cine español surgido en los últimos años, aunque esta película venga de la Pompeu Fabra, tiene muchos elementos que conectan con otras directoras, sobre todo mujeres, surgidas de la SCAP de Barcelona. Por ejemplo, Marcol y Las distancias, sobre todo, esta última también desarrollada en Berlín, con españoles en otra etapa de la vida, pero también viviendo en Berlín. Nada y volar, de Carla Subirana, Mercado de Futuros, de Mercedes Álvarez, o Verano de 1993, de Carla Simón, que quizás así fue la película junto a Julio Aís, o Las amigas de Ágata, donde la protagonista precisamente era Elena Martín. Un poco las tres películas que han marcado esta tendencia de directoras jóvenes, que están haciendo retratos muy íntimos, muy autobiográficos en muchos casos, y muy generacionales. Con esto, como digo, podremos luego hablar con Elena para que nos dé más datos y algunas claves de cómo fue esta construcción de esta película, que, como digo, es muy minimalista, muy austera a su manera, pero muy recapacitada en cuanto a cómo construye cada plano, para hablar psicológicamente de Julia, como cada escena o secuencia nos muestra a una joven que hace un Erasmus muy diferente a la idea que se suele tener sobre los estudiantes que se van de Erasmus y viven en una fiesta continua. Esto es una visión muy diferente. Y a través de este retrato íntimo, pues, una radiografía generacional de los jóvenes que viven en una globalización completa, algunos en una especie de síntoma piterpanesco constante. Y, bueno, creo que es una película muy interesante en cuanto a la visión que da sobre el personaje, como digo, tanto de una persona individual como metáfora o representación de una generación. Después, como digo, de la película, pues, tenemos aquí a Elena Martín para poder hablar de la película y que la disfruten. Hola de nuevo y, de nuevo, buenas tardes, noches. Espero que hayan disfrutado mucho de Julia Isi. Como comentaba en la introducción a la película, vamos a tener la suerte de contar con su protagonista y directora y coguionista, Elena Martín, para poder conversar con ella y que nos les vengo sobre la película. Buenas tardes, Elena. Hola, buenas tardes. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias por estar aquí con nosotros para hablar un poco de la película. A vosotros. Bueno, para empezar, pues, bueno, pues, por hablar un poco del inicio, tardas, explico que al principio, salvo que me haya equivocado, la película surge como, sumo menos, trabajo de fin de carrera, ¿no? En la universidad, coescribes el guión con otras tres personas y tardas prácticamente tres años, ¿no?, más o menos, en ponerla en marcha entre el inicio y la postproducción y la película autofinanciada, sin subvenciones, bueno, para ampliar un poco cómo fue todo el proceso creativo y de producción que llevó y una vez. ¿Qué creo que...? Pues, sí, fue, era un proyecto final de carrera de la Universidad Pumpeu Fabra y entonces éramos cuatro las personas que éramos autoras de la película, o sea, que seguimos siendo a día de hoy autoras de la película, que eran Marta Cruañas, Paul Rebaque, María Castelvillo y yo. Y, nada, nosotros empezamos en el marco de eso, del proyecto final de carrera a idear la película basada en nuestras experiencias de Erasmus, los cuatro habíamos ido a sitios distintos y compartíamos como, sobre todo, esta sensación de la primera vez fuera de casa. Y, entonces, bueno, empezamos a poner en común estas experiencias, a escribir una especie de guión en el que íbamos avanzando, pero estaba inacabado cuando empezamos a rodar porque no habíamos hecho juntos antes, bueno, ni juntos ni separados, casi que no habíamos rodado ningún corto. Entonces, necesitábamos un poco como encontrar nuestro tono, nuestra manera de hacer las cosas y, entonces, ya nos fuimos, al cabo de cinco meses de empezar a escribir el guión, que escribiendo un guión no es nada, nos fuimos a Berlín y a rodar algunas escenas que sabíamos, bueno, que creíamos que teníamos claras, porque algunas no montamos. Y estuvimos tres años y medio, pues, rodando, reescribiendo, montando, volviendo a rodar, como en un proceso de ensayo-error durante tres años y medio, en los que estuvimos embaucando a nuestros amigos berlineses, que ya sufrían cada vez que decían, vienen los españoles, huid. Y, sí, y luego lo que pasó es que sí que en la fase de postproducción ya sí entró la Astor Media como productora, de forma que profesionalizamos el montaje, la edición de sonido, de color, tal. Estuvo también Antaviana Films ayudando con todo eso. Entonces, lo que fue autofinanciado fueron los rodajes. Todo el rodaje. Y desde entonces tú has trabajado como actriz, digo, como El Viento, en la televisiva La Mujer del Siglo, me parece que era más, y a Stormy Knight como directora, acabas junto a Sorogoye, Paula Ortiz, Leticia Dolera, has hecho un corto, ¿no? ¿Ha sido tu segundo trabajo después de Julia East? ¿O has hecho algo más como directora entre medias? Sí, o sea... ¿O estás trabajando en algo? Yo cuando acabé Julia East, sí que creo que lo primero que hice fue Con el Viento, luego La Mujer del Siglo, y luego Vida Perfecta, la serie de Leticia Dolera. Estuve dirigiendo ahí unos capítulos, y después de eso he estado trabajando como guionista en Veneno, la serie de los Javis. Entonces, y ahora, pues mira, mi primer corto en eso, en casa, de ahí con esos compañeros de Ultralujo. O sea, que has hecho tu primer corto después de tu primer largo, ¿no? Has hecho un poco a la inversa de lo normal, del proceso normal. Y lo noté muchísimo, porque claro, el corto tiene su propia narrativa, y aparte de que era todo muy rápido, como que en un mes y medio escribimos, rodamos y montamos el corto. O sea, fue muy... Bueno, el corto es un capítulo, pero sí que es un capítulo corto. Y claro, la estructura de guion y así, yo que estoy acostumbrada a ser mucho más expansiva, era como, mierda, se me acaban las páginas para contar esto. Y ahora estoy escribiendo mi segunda película. O sea, realmente he tenido mucha suerte, me he sentido súper, súper afortunada de poder tener Julia East como carta de presentación, porque desde entonces he podido aprender muchísimo. O sea, aparte de que Julia East para mí fue un máster absoluto. Después de eso, he ido trabajando en rodajes de otras personas, que también es muy bonito ver cómo trabajan otros y... Claro. De ver de ahí, sí. Luego, tío, ya volviendo a la película, tú interpretas al personaje, pero a veces la persona que está construido por las experiencias de los otros tres co-guionistas. O sea, que eres un poco la gama de todas las experiencias de ellos. Pero leí que tú habías estudiado comunicación y visual y te cambias a arquitecta por la idea de construir una vida, un poco la metáfora, pero también como directora e intérprete también has construido al personaje. Es decir, el cambio se de disciplina como el interior. O sea, cómo llegaste a decir, soy un estudiante de arquitectura, todo viniendo de otro campo, digo. Porque, mira, justo hoy estoy en casa de mis padres y no sé si se ve por aquí detrás, pero mis padres y mi hermano son arquitectos. Se ha vivido asco de planos toda la vida. Ah, vale. O sea, que te fue bastante fácil. Sí, la verdad es que, curiosamente, de todas formas, no fue idea mía, que fuera arquitecta, fue idea de Marta Cruaña, de la productora. Y tenía mucho sentido, porque justamente me acuerdo que estábamos haciendo el taller con Marc Oll, que fue tutora del proyecto, fue una de las tutoras del proyecto, y ella nos decía como, ¿no?, que buscáramos esa pregunta que guiara un poco la fase de guión en la que estábamos y que guiara la pregunta esencial del personaje y tal. Y entonces llegamos a esa de cómo construirse una vida como por primera vez, ¿sabes?, un trocito de vida. Y entonces era bastante interesante que ella fuera arquitecta y yo tenía muchas ganas también de, a nivel fotogénico, fotográfico, Berlín arquitectónicamente es súper interesante. No sé, también ese discurso que, bueno, como en esa clase, en la película que el profesor dice que Berlín es una ciudad del presente, porque está constantemente como reconstruyéndose, era muy bonito también como metáfora para el personaje que también estaba ahí como perdida en un momento en que no sabe muy bien qué espera de ella misma de alguna forma. Y luego la, toda la construcción, pues has dicho, fueron tres años entre esos cinco meses que escribís el guión, luego el relaje y las y venidas, supongo que habría, al principio, una idea del personaje más o menos abierta, más o menos cerrada, pero tres años dan para mucho, para, digamos, vosotros, cuatro guionistas, cambiar, tú cambiar también. ¿Cómo fue afectando al personaje? Porque supongo que desde la primera julia a la última habría una diferencia menos. Total, eso que me resulta más curioso, interesante, pero también muy difícil del cine, que los tiempos son tan largos que hay algo como un motor que a ti te mueve contar algo y luego, mientras lo vas contando, como hay tantas fases y tantas capas, tú vas evolucionando y vas cambiando y igual eso de lo que tú tenías mucha necesidad de hablar ya lo has entendido y te interesa otra cosa, pero tienes un compromiso con ese proyecto, hay que acabarlo, hay que, bueno, puedes no acabarlo, pero... Sí. Y claro, aparte éramos muy jóvenes, empezamos la película con 20, 21 años y la acabamos con 24 y entonces, bueno, aún es como un cambio más más heavy, ¿no? De un mes al otro, pero fue muy guay ser cuatro porque, bueno, cuando uno falla, ¿no? Cuando uno se desmotiva o se desconecta de la historia, estaban ahí los demás para decir, no, no, ni de coña, ahí seguimos. Entonces, sí que fue muy interesante que durante... Por eso reescribíamos mucho después de rodar y el personaje de Julia cambió muchísimo y hubieron tramas que de repente descubrimos que tenían una importancia que igual no tenían tanto al principio, por ejemplo, la dependencia de Julia con los chicos. Eso no estaba al principio, o sea, la historia era mucho más de cómo ella llegaba a una ciudad nueva y de repente se sentía sola, de repente se sentía como... Se sentía poco a gusto consigo misma, le costaba hacer amigos, le costaba integrarse, pero la idea de que ella tuviera el novio que lo... O sea, sí estaba por ahí flotando, pero que fuera como un hilo conductor el tema de ella dejando al novio, enrollándose con otro, fue surgiendo a medida que fuimos avanzando en el proceso, supongo, por experiencias nuestras personales y cosas así. Pero sí, hasta, claro, bueno, esto pasa en todas las pelis, pero hasta montaje. por ejemplo, la trama con el novio, como llegó un momento en que descubrimos que esa trama era importante y que había que revisarla, quisimos volver a rodar, el actor que ya estaba haciendo el novio no podía rodar más y tenía que hacerse un cambio de look para otra peli, cambiamos de actor y volvimos a rodar todas las escenas con el novio. Todo. Y que había un cambio en algún momento, claro. Claro. En algún aspecto. Claro. Entonces, esto que en una producción normal es como una locura, que esto solo lo hace Trens Malik de quitar a un actor. Pero, pero, claro, trabajando así con tus propios recursos, con amigos, ensayo-error, pues te permite también aprender también así e ir a fondo con, bueno, buscando la peli que quieres encontrar. Cuando hiciste las Amigas de Agatha, ¿fue en pleno proceso de rodaje de Julia East o fue? Fue antes. Fue antes. Lo digo porque el personaje que interpretas no es Julia East exactamente, pero sí creo que tiene cierta conexión generacional por lo menos, de ciertas inquietudes, aunque no sean lo mismo. No sé si hay algo ahí de conexión entre los dos personajes. Sí, a ver, claro, son de un entorno, para empezar, socioeconómico, muy parecido, cultural y las dos están como en fase un poco de aislamiento y también el hecho de que yo interpretara a los dos personajes también tenía algo de mí como, aunque no es, aunque no me parezco mucho a ellos, pero sí que hay una parte de mí como igual más reservada o más tímida que estaba ahí. O sea, mis amigas se ríen mucho de esto. Me dicen que por mi propia culpa solo me cogen para personajes que miran tristes por la ventana, que es mi responsabilidad haber hecho esto. Pero sí, mucha gente lo ha dicho que parece un poco como la segunda parte, ¿no? Agatha está en el primer curso de la universidad, en el tercero y ya es como... Sí, o sea, no es exactamente lo mismo porque cada película evidentemente va por un lado pero sí, claro, por eso pensaba, digo, tan tan cerca supongo que llega un momento en el que todo se relaciona a la zona. o sea, cuando yo volví de Berlín me puse con el proyecto de las amigas de Agatha pero ya en Berlín habíamos tenido la idea de hacer esta peli, la de Julia East. Entonces, durante el proceso de las amigas de Agatha todavía no estábamos escribiendo pero sí estábamos ya con la idea hablando de ella. Sí, vale. Y luego la cosa que me ha dado atención mucho es la iluminación de la película de Julia East que es muy, no gusto usar los términos pero digamos que es muy realista, muy hiperrealista, muy naturalista si quieres pero a la vez tiene algo todo muy onírico, muy raro que a mí siempre me ha parecido un poco el que viera a mostrar la propia manera de Julia de ver la realidad que es una la que ella imaginaba y luego la que se encuentra y que no, parece que no entiende y que no sabe ya manejarse la pobre en la realidad. Pero, volviendo un poco a lo que has dicho antes de que ibais y veníais cómo conseguiste controlar estéticamente la película porque a nivel ilumínico está muy, creo que está muy trabajada la película en otros sentidos también pero que son en un rodaje así tan discontinuo como que me parece un mérito conseguir el tener el mismo tono. Sí, a ver, esto, el mérito de esto es en gran parte de Paul Rebaque que es el director de foto que también es guionista autor tal y que él o sea, que él después de Julia East también decidió que él quería dirigir y está escribiendo su película así entonces eso también me permitió a mí poder actuar porque había una persona con la que estaba pensando la película todo el rato, ¿sabes? o sea, que no estaba él ejecutando y ya está sino que construíamos las escenas y las imágenes juntos y así y él es él es fotógrafo y es muy bueno y esta película la rodamos con una 7D con una Canon 7D o sea, que realmente para rodar una película es apuradísimo sí y pero él trajo sus ópticas que tenía unas ópticas analógicas muy bonitas entonces como fuimos jugando con eso tenemos la suerte que por eso también lo decidimos así que Berlín tiene una luz muy bonita parece que no pero o sea es muy importante el hecho de que siempre está un poco nublado o sea los contrastes de color o sea bueno, hay cosas que se pueden gestionar mejor y nada o sea teníamos que escoger bien las localizaciones las horas del día porque prácticamente no teníamos iluminación y yo creo que el estilo lo hablamos teníamos una especie de mood board o sea compartimos referentes y así pero sabíamos que era mucho ir a sacar lo más bonito que podíamos con el material que teníamos con lo cual había mucho estratégico y nos preguntan mucho sobre los encuadres hay planos muy cerrados por ejemplo en la película que eso también da una sensación como si eso te iba a comentar ahora me lo has anticipado o sea claro porque estamos como muy cerca y tal y muchas de estas decisiones venían de la necesidad de es más difícil iluminar bien un interior abierto de noche que aparte oscurece muy pronto que cerrar los planos o la chorrada de que trabajábamos sin monitor lo veíamos todo en la pantallita enana de la cámara con lo cual los planos generales o eran muy simbólicos y era un paisaje la ciudad un puente o no sé qué o como planificar escenas más teatrales como de un comedor en plano americano entrando y saliendo era difícil de valorar con lo cual íbamos a ahí fue surgiendo y un poco yo creo que el mérito que tiene es haber tenido la habilidad de convertir eso en decisiones estéticas y ser coherentes con eso y darle una uniformidad a todo y eso y también había mucha improvisación y las escenas estaban planificadas pero no al dedillo y yo estaba dentro entonces hay mucho también de la sensibilidad de Paul de seguir los personajes y de improvisar y si era un trabajo muy muy en equipo muy colectivo y muy de ponernos un poco nosotros la exigencia y si una escena no funcionaba volverla a rodar y si no cuadraba y no montaba por ningún sitio o se quita y se busca la forma de montaje o se vuelve a rodar y luego cuando he introducido la película lo iba a comentar pero me parecía mejor que lo hablases tú porque te había leído en alguna entrevista sobre el título de la película que tiene que mucha gente se pregunta que es ese y pues lo cuentas porque creo que tiene mucho que ver con el propio estado anímico vital emocional sentimental y como quieras de Julia en ese crecimiento que tiene a lo largo de la película pues hablar del título que seguramente muchas de las personas que la han visto se lo preguntaran pues el título fue bastante gracioso porque no encontrábamos título y encontrábamos títulos horribles eran horribles y lo pospusimos muchísimo hasta que Marta la productora me acuerdo de un día que vino a casa de Paul estábamos Paul y yo y dijo chicos o sea esta tarde hay que sacarlo basta o sea esto ya no tiene ningún sentido y y estuvimos revisando planos de la película y hay un momento en que ahí en el puente de Barshowerstrasse el personaje de Fanny dibuja a Julia y Julia dibuja a Fanny se hacen como un retrato así muy es una escena muy corta y Fanny escribe Julia East Nakik que significa Julia está desnuda pero el desnuda lo tapa a ella con su escorzo y se leía simplemente Julia East y a y a Marta siempre le había gustado mucho un título de una película que se llama Lola Versus por la idea esta de que está incompleto de que le falta algo y Julia East claro en alemán es literalmente Julia es y está como mal está mal como no como no funciona como unidad de sentido le falta algo y era muy guay esto como para el personaje que estaba en este momento de indefinición absoluta y entonces dijimos bueno pues ya está era muy raro el título pero dijimos vamos por este retrata muy bien un poco al personaje o sea que fue fue una elección pero es eso que hay gente que se lo pregunta que quiere decir es que casi suena a latín una cosa así rara si no sabes alemán y luego te iba a preguntar que te habrán preguntado mil veces y demás seguramente pero bueno creo que está interesante toda esta generación tú no vienes de la SCAC pero como por generación sí qué te parece sobre todo aunque hay hombres pero muchas mujeres jóvenes que estáis haciendo cine quizás tú Carla Simón habéis sido con las que más suerte creo que habéis podido tener bueno y Elena también que pega con las distancias con las que tiene y Belén Sí sí hay muchas ahora mismo que estáis teniendo cómo ves esto digamos porque bueno en el cine español la verdad que ha habido mujeres en los últimos 40 años sobre todo pero siempre bueno tenían un nombre de estilo Coisette o Querejeta o tal pero no no alcanzaban a ver muchas más en cambio ahora vosotras como que habéis creado así un grupo que bueno puede ir creando una tendencia o sea cómo ves toda esta generación en la que estás tú Pues muy bien Bueno ya supongo No o sea yo supongo que poco a poco las cosas van cambiando también eso de siempre si no hay referentes es muy difícil que aparezcan más personas y entonces se contagia un poco esto o sea yo siempre lo contaba cuando yo estaba en la universidad en historia del cine a mí de lo que más me hablaban eran de hombres directores megalómanos que esta palabra yo la aprendí me la tatué en las clases de cine y como que era este ideal de de un macho director de cine que lo tiene todo controlado y que aparte seguramente tiene muy mala leche y que no deja libertad creativa a nadie como es esta idea que con la que si no te identificas de repente piensas yo podré sobrevivir en este mundo que se supone que lo que se valora es esto a mí no me gusta jugar a este juego no me interesa ¿sabes? y y bueno a medida que tú vas viendo a otras personas que que explican historias desde un punto de vista que te interesa que que sabes que ves entrevistas que sabes que trabajan de otra forma que ves making of que no sé qué que incluso que llegas a conocer que te cuentan entonces es cuando tú puedes también construir tu tu propia seguridad en lo en tu manera de hacer y en y eso ¿no? entonces yo creo que esto se ha ido contagiando y la realidad es que en las escuelas de cine hay más mujeres que hombres eso es así el problema es luego el reflejo en en la vida profesional y esto tiene que seguir pasando o sea realmente también es nuestra responsabilidad ahora como mujeres cis blancas que también haya otras representaciones o sea si no hay una mujer negra dirigiendo en España ¿cómo coño van a salir las demás? si si solo ven a mujeres blancas es muy difícil saber que tú también puedes hacerlo ¿no? es difícil sacar esa esa confianza o una mujer trans o un hombre trans o sea es al final es muy fácil repartirse el pastel entre pocos porque sientes que peligras menos entonces hay que esforzarse hay que tener siempre un ojo puesto porque aunque yo sea súper joven y acabe de entrar en el en el sector también es muy fácil acomodarse pensar ah sí pues si me llevo a un proyecto me lo quedo yo entonces hay que acostumbrarse a abrir el panorama porque realmente ganamos todas y todos y ahora más que estamos en un momento incierto que no se sale la producción por donde va a ir de aquí en un par de años o sea eso va a ser aún más sí más complejo en y eso de la generación que te preguntabas también porque Julia Issa es muy generacional desde cierto punto de vista pero también es muy muy universal es decir Julia se enfrenta a problemas creo yo más o menos que pueden ser transversales a cualquier persona pero si tiene cosas muy concretas quizás de su generación o quizás no, no lo sé eso pero si te pregunto cómo ves o sea qué visión crees que transmite de la generación a la que pertenece sobre todo la película está muy bien la otredad que ya se encuentra como fuera de fuera de su de su Barcelona natal con de su familia con la comunicación precisamente por por ordenador esa extrañeza donde esa generación se supone nativa digital que gusta tanto decir de repente su única manera parece como de relacionarse en algún momento pero también es muestra de su soledad y la necesidad de estar constantemente conectada a distancia bueno un poco a ese nosotros al principio pensábamos que era que sería que el target sería mucho más limitado porque también hay algo de que Julia es un poco una niña mimada que de repente sale en el huevo y no como si ella vive la primera decepción consigo misma de todas las que le vendrán en la vida como que ella igual se cree capaz de esto y mucho más y de repente se tropieza con una piedra enana y eso yo pensaba que era mucho de nuestra generación y como fruto también de la sobreprotección un poco porque yo que sé no me imagino a mi abuela preocupándose por si tiene o no tiene amigos en plan sí claro que sí los conflictos emocionales son algo universal y transversal en la historia pero sí que pues yo que sé hay otras generaciones que han luchado por otras cosas y seguramente esto les queda pequeño o lo que sea lo que pasa es que después en el estreno en cines porque el público de festivales es más concreto pero el estreno en cines fue muy bien estuvimos tres meses en total entre unas salas y otras entonces cuidábamos mucho la película y íbamos a hacer coloquios a las salas que pedíamos por favor dejarnos entrar que queremos responder preguntas como para currárnoslo un poco y era muy bonito que había gente que sobre todo por ejemplo en los Renoir en los Verdi en los Balmes en Barcelona que son cines que la gente va a ver que encuentran no son cines súper de nicho y entonces era muy bonito ver de repente un grupo de jubiladas que habían ido al cine y habían dicho esta y que habían conectado mucho entonces compartían en los coloquios y decían que yo me fui a vivir a Francia porque mi marido era francés y me sentía muy sola y de repente como hay algo que conectan con un oficial de la sensación esta de otra edad que decías pero sí evidentemente hay como todo el contexto es súper millennial o sea bueno para empezar el Erasmus es un invento no tan antiguo ¿sabes? o sea es bastante reciente y entonces la creación Erasmus conecta mucho porque lo han vivido y es muy parecida a la experiencia pero que de hecho da una imagen del Erasmus muy diferente a la que suele tener por lo menos en Julia si tiene un poco esa idea de contraste que se parece que el Erasmus es una época de de exteriorización de conocer otras otras personas más de fiesta a lo mejor que es digamos la idea así como más generalizada en cambio Julia es como metida en su o sea me parece que no ha salido de Barcelona en ningún momento es como que ha cambiado es que esto también es un poco por este motivo también decidimos hacer la peli porque de nuestra experiencia lo que más nos sorprendía es que nunca hubiéramos comentado con nadie toda esta parte del viaje ¿no? como que también es un poco este fenómeno Instagram ¿sabes? o sea tú lo que cuentas de las experiencias son los momentos divertidos y hay muchos momentos intermedios grises como estás ahí como mucha y entonces pues para nosotros fueron casi más importantes esos momentos para crecer que los de diversión que también hay en la película pero fueron más ¿no? como que para llegar a ese momento de libertad que tienen verano por ejemplo con sus amigas y tal y cual tuvimos que pasar por un momento como un poco de asco entonces bueno sentíamos que eso no estaba contado todavía en el contexto de Erasmus por eso nos pareció buena idea y te ves en el futuro volviendo a Julia un poco a Loli Laker a ver cómo cómo está Julia diez años después quince veinte ¿te atreverías? a ver o sea claro Julia tiene tiene cosas de mí entonces pues de alguna forma en como yo vaya evolucionando y lo vaya transmitiendo en los personajes supongo que también habrá algo de ella pero no sé es que es un personaje muy de un momento y pobrecilla también es que está más perdida que eso es muy fácil o sea sería difícil volver a ella porque está como indefinidísima ¿no? como esta persona claramente después de la película en dos meses ha vuelto a cambiar muchísimo seguro ¿sabes? como si pudiéramos mirar ahora el personaje sería una persona completamente distinta sí pero también el momento porque yo creo que en esa época muchas películas en directo y en directo se bebían también de de los de la crisis ¿no? aunque aquí la película no es económica aunque aquí ya no tiene problemas económicos hay como que está en el ambiente ¿no? el que pasó después de eso que parece que no pasó nada pero pasó mucho y luego llegó un momento en el que había que olvidar que había habido una gran recesión y seguir la vida como si como está pasando en otros momentos ahora también en algo parecido y está como en la atmósfera como una atmósfera de post crisis tanto individual como genérico sin decirlo o sea que es lo bueno que no esto lo hablaba justamente hoy con unos amigos que hay como esta generación de los 35 a los 45 que tienen ahora esta edad que igual estudiaron más en un momento de abundancia y que es una generación que tiene más esta crisis de nos prometieron mucho y al final tuvimos poco claro nuestra generación que coincidió con el Erasmus es una generación que fue a la carrera y lo que te decían de bienvenida era como te has metido en la boca del lobo o sea vas a estudiar comunicación audiovisual que sepas de entrada que no te vas a comer un puto rosco y vete acostumbrando a eso entonces las expectativas eran bajas entonces por eso también yo creo que el viaje Erasmus para mucha gente de mi generación fue muy importante porque parecía que tuvieras que aprovechar esa experiencia porque igual te tenías que quedar o sea todo el mundo estaba yéndose de España entonces también había algo de máste para integrarte o sea yo viví mucho el Erasmus desde este sitio de no me puedo hacer solo amiga de españoles italianos e irme de fiesta tengo que encontrar un lugar aquí porque quién sabe si tengo que volver ¿sabes? o sea yo me dedico al cine y al teatro en España estaba chungo y lo estaba todavía más en ese momento claro entonces sí la importancia de eso está ahí y seguro que se respira de alguna forma porque estábamos en esas 100% no se explícitamente pero se nota un poco que es atmósfera y ya para ir terminando pues le puedes decir a los espectadores en que estás trabajando aunque sea cuatro líneas sin desvelar mucho pues pues nada yo estoy ahora trabajando o sea bueno tengo algunos proyectos de posibles proyectos como actriz posibles proyectos como directora pero por encargo y mientras tanto estoy escribiendo mi segunda película que es bastante diferente a Julia East porque es una es una película que abarca muchos años de la vida de una persona y que gira más en torno a la familia o sea que es realmente muy diferente en un tono como igual un poco más simbólico no tan 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 realista y nada muy cagada pero muy emocionada por ver a ver qué pasa con esto nada pues a ver si tienes suerte y no lo puedes poner no muy tarde en marcha y nada pues muchas gracias por haber estado aquí un rato con nosotros hablando a vosotros adiós 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 adiós